Super combate, ficticios de rama No Bull 6, contra el novato Comienza El combate ha comenzado, me presento, soy el nuevo Atente a las consecuencias de interrumpirme en mi sueño La victoria tiene dueño y nos irá nunca contigo No te la mereces por dejar morir a tus amigos Uno a uno fueron cayendo, ¿cómo te hace sentir eso? Un inútil fracasado, la culpa tiene un gran peso No resistes ni un momento cuando te dejan varado Yo sobreviví al infierno y lo hice sin nadie a mi lado Toma nota lo que digo, te hablaré fuerte, muy claro Tanto yo como mi equipo salimos sanos y sanos De las putterías eficaz y rara vez se de fallar Mejor agacha la cabeza o acabarás como cac Los espata nunca mueren, esas son puras mentiras Dicen el antrio de Shangheis que se te echaron encima No me das para el arranque, no llegas ni a mi alcance Mejor regresa rich y disfruta de tu bucaque Cállate insolente, deberías darme las gracias Pues por mi valor y vida disfrutas de tu desgracia Esta día en esta guerra me la debes a mí Comprende que soy la razón de que estés aquí Espera un momento que algo aquí ya no me para ¿Cómo es que puedes rapear? Sin tu juego tú ni hablas Tu disco no vale nada, un del ex glorificado Es imposible perder ante alguien sobrevalorado Que agache mi cabeza pero mira quien lo dice El experto atrapa balas con su cerebro de altiste Creo que estás confundiendo los términos asignados Soy el nuevo en el equipo más tú eres solo un novato No notas la diferencia, la verdad ahora te brota Yo tengo años de experiencia, tú eres solo el limpia bota Por supuesto que eres solo un ODCT Pues para ser un Spartan te falta por aprender ¿Crees que eres importante? Solo eres un mensajero Un transporte momentáneo y una IA de pasajero He demostrado ser tenaz, me sobra la habilidad Hasta Jung reconoció todo mi potencial Que tristeza que Jorge se sacrificara en vano No salgo a nada ni a nadie, grande o te es sentimental Y me pudiste llorarlo estando arriba en el espacio Pues después de tu deceso ¿Quién más lo va a recordar? Tienes razón, también fui derrotado en la batalla Más me fui sin ningún miedo, sin dejar ningún pendiente Perdí la vida, no lo niego, más salve a mis camaradas Me siento muy honrado de ver a vos como un Spartan No tienes ninguna forma en la que me puedas dañar La realidad explota cual cárter contra el escala ¿Tienes miedo? Lo sé, lo puedo leer y sentir Tu misión ahora consiste en solamente sobrevivir Permíteme despertarte de tu sueño dormilón Tu victoria es solo un producto de tu imaginación Te diviertes por las calles De nueva bombaza como imbécil Caminando nunca vas a encontrar nada A mi vista solo eres un soldado más del montón Para mí eres insignificante, no eres más que un huragón Tendrás el mismo destino que sufriste en mi blog Tu no palizas un disparo y con eso dirás adiós Me das pena pobre niño, no hiciste nada especial Yo surgí libre de batallas en una nave espacial Tus palabras son muy suaves, mejor quédate callado Quiero que guardes silencio cual su fusil silenciado Te manchó con tinta negra y te borró de la existencia Te mandaré a descansar en una permanente siesta Todo lo que tú has vivido, multiplícalo por 10 El resultado es la ventaja que te lleva Noble 6 Decide quién ha vencido en este combate Noble 6 contra el novato, solo uno podrá ganar La victoria está esperando y tú eres el detonante Los super combates ficticios de rap